¿Qué tal Hugo? Buen día. Buenos días. Oye Hugo, ¿a qué se compromete el plantel? Estoy de acuerdo contigo que muchas veces se ha jugado mejor de lo que dice el marcador, los marcadores, pero el resultado no se discute, eso es lo único que no queda de discusión. Por eso es mi pregunta, ¿cuál sería el compromiso para salir del bache ya este domingo contra un Toluca que tampoco anda muy bien, pero que igual tampoco ha hecho tan mal las cosas? Sí, así es, creo que vamos en igualdad de circunstancias, ellos tienen un poco más de puntos que nosotros, pero nosotros nos comprometemos a trabajar más, a estar más atentos en todas las líneas para que no sucedan errores. Ahorita cualquier error individual, de parte de quien sea del equipo, se está convirtiendo en gol en contra de nosotros. Estamos en esa situación que el fútbol así es, hay momentos en los que el torneo pasado y el antepasado nos podíamos equivocar de la misma manera, pero pegaban el poste y se salía, la paró al portero, le pegaban mal y la sacaban, hoy no, hoy nos equivocamos y la meten. Estamos en esa y sabemos que tenemos que estar todavía más concentrados para no darles esas oportunidades al equipo rival. Gracias, Hugo. Adelante, Lauro. Gracias, Ando. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes. Hugo, en el principio de temporada el propio entrenador decía que no podía darle un periodo más alto a la defensa, que no podía trabajar de buena manera, ya en las últimas jornadas parece ser que ya va entrando esa línea de cuatro que tanto ha buscado. ¿Cómo te has sentido tú en lo personal? ¿Cómo te has sentido desde la jornada 1 hasta ya la jornada 10? ¿Cómo ha sido tu crecimiento? ¿Qué has notado en ti? La verdad es que me he sentido bien. Arranqué de menos a más. Ahí por el tema del COVID también se me complicó un par de semanas. No me sentía fuerte, no me sentía tan bien, pero ya después que pude tener continuidad de entrenamientos y partidos, creo que me pude sentir mucho mejor y ahorita me siento a un buen nivel, nada más que los resultados no nos han acompañado. Adelante, Fernanda. ¿Me escuchas, Fer? Sí, ¿me escuchan bien? Sí, bien, te escuchamos. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes. Bueno, preguntarte tu opinión personal en cuanto a lo que se tiene que mejorar, de lo que están trabajando día con día, también cómo mostrarlo en el siguiente encuentro, porque si bien dices que no están jugando tan mal, pues no se ve reflejado en cuanto a algunas llegadas a un pobre o algunos errores que se tienen. Bueno, creo que tenemos que mejorar en el tema de la tensión. Pues como comentaba, ahorita cualquier error de cualquiera de nosotros, compañero o mío, significa un gol. No nos están perdonando nada los equipos rivales. Estamos trabajando en eso, en la parte de la tensión, de estar concentrados al 100%. Y creo que hemos estado creando muchas oportunidades. También nos ha hecho falta un poco más de contundencia, pero sería más preocupante si no creáramos. Creo que si no llegáramos al área rival, si no mantuviéramos la posición de la pelota, los mismos números partido tras partido, somos superiores al equipo rival, pero en los goles no podemos verlo reflejado. Tenemos que seguir sobre la misma, seguir creyendo en la forma de jugar de Guillermo y saber que así jugamos el torneo pasado y así jugamos el torneo antepasado y quedamos líderes y en tercer lugar el torneo que se terminó. Así es que tenemos que ser muy optimistas de que esto, trabajando fuerte y confiando en nosotros mismos, le vamos a dar la vuelta. Adelante, Pablo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Hugo. Buenas tardes. Mucho gusto. Te quiero preguntar yo, que habla mucho del tema de la definición, o sea, ha venido hablando muchísimo de que Santos ha carecido de esa definición en los últimos encuentros que se han generado, que no ha tenido la oportunidad de poder meter la pelota a la portería. ¿Cuál es el sentimiento dentro del vestidor de Santos en estos momentos? Porque como ustedes dicen, de pronto se genera, se genera, no se mete y obviamente genera un sentimiento para ustedes dentro del vestidor. ¿Cuál es ese sentimiento? ¿Qué es lo que hablan ustedes después de los partidos, después de un resultado negativo, Hugo? Bueno, la verdad es que hablar después de los partidos así inmediatamente es complicado por lo caliente que termina uno. Hablo cuando se pierde un partido o se empate en casa. Esperamos más a podernos enfriar un poco y el siguiente día sacar nuestras conclusiones y poder hablar. Lo que se comenta es eso, que estamos creando las oportunidades y que nos ha estado haciendo falta la definición, no sé si la calma, no sé si la suerte, no sé si qué sea, pero confío plenamente en mis compañeros. Son grandes delanteros, capacitados, goleadores todos. Creo que es cuestión de que empiecen a entrar para que esto cambie. Yo siento que estamos a nada de revertir esta situación, estamos jugando bien, estamos creando muchas oportunidades y creo que lo peor que nos podría pasar es perder la calma, empezar a señalarnos, a decir es que te falta hacer esto a ti o tú mételas o que me digan a mí, pues ustedes aguanten el cero, cosas de esas. Creo que no es lo más correcto, creo que como equipo tenemos que atacar y defender todos, sacar los resultados como equipo y saber que eso hacíamos los torneos pasados y es la clave para dar la vuelta a eso. Adelante, Aaron. ¿Qué tal Hugo? Te saludo con gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Dos temas. Uno de ellos, el jugar en la altura de Toluca, que tanta dificultad representa. A ustedes ya como futbolistas seguramente pues tienen una mejor opinión al estar ahí adentro de la cancha. Y otra en cuanto a la ofensiva de Toluca que es encabezada por Rubén Sanjuez, es un hombre que, bueno, pasan y pasan los años y sigue siendo muy peligroso, ¿no? ¿Cómo tratar de neutralizar esa parte de ellos? Bueno, la primera pregunta de lo de la altura, pues nada, este, creo que pasa mucho también por el tema mental de no ir predispuestos a que nos vamos a ahogar de más, de no ir predispuestos a que nos vamos a cansar de más. Estamos muy bien preparados físicamente, hemos hecho grandes partidos en la Ciudad de México, hemos hecho grandes partidos en Toluca, así es que no puede ser un pretexto ni una excusa la altura. Y de la otra parte, pues son grandes jugadores, este, específicamente Rubéns que tú lo mencionas, este, sí pasan los años y él sabe manejar muy bien los tiempos del partido, este, sabe aguantar la pelota, sabe conseguirle faltas a su equipo, sabe, este, filtrar bien los balones, nada más saber que tenemos que estar atentos con él, hacerle una presión este, fuerte, intensa, como regularmente la hacemos contra cualquier rival, pero alguna defensa especial o alguna marca personal, o algo no, no, ni se ha trabajado, ni se ha pensado, ni se, creo que sea necesaria, creo que es un gran jugador como muchos de la liga aquí en México, y así es que, nada más tener atención y estar fuertes en la parte de atrás. Vamos con dos preguntas, primero Luis Jiménez, y vamos a hacer antiguo, Diego. Buenas tardes, Hugo, Eduardo Dute, Luis Jiménez, del grupo Multimedios, sabemos que este torneo, pues prácticamente están debutando muchos jóvenes en esa posición. Bueno, en varias posiciones, mejor dicho, en esta situación, ustedes como hombres de experiencia, ¿cómo los están cobijando, cómo los están guiando para, pues, ayudarlos a que tengan esa madurez rápidamente? Pues diciéndoles, bueno, al menos en el personal, yo les digo que estén tranquilos, que sepan hacer su fútbol, que no lo vayan a cambiar, que eso fue lo que los trajo acá y lo tienen que demostrar y dejarlo ahí en la cancha, que la presión no tiene que caer sobre ellos en ningún momento, que si nos está yendo mal, pues los responsables somos nosotros, los más grandes, que ellos salgan, hagan lo mejor que puedan y disfruten porque esta sensación de los primeros partidos nunca más la van a volver a tener, esperando que tengan una carrera exitosa, la sensación de ser novato, la sensación de que todo es nuevo, es algo muy difícil de explicar y que son unos privilegiados que la aprovechen y que pues están cumpliendo el sueño, así es que a pesar de los resultados, pues ellos salgan y puedan jugar libres en sus posiciones. Vamos a ver, vamos contigo. Hugo, una última, se juega a partir de ya este domingo sin margen de error, una derrota los dejaría prácticamente muy lejos de los 12, bueno, a lo mejor exagero, pero ya no hay margen de error, ya se tiene que tomar cada partido como debido a muerte. Sí, así es, tal vez el que estemos tan pegados todos puede dar un poco de margen, pero no queremos eso, no queremos llegar a esa instancia, a decir, tenemos que ganar los últimos cuatro partidos para calificar o tenemos que ganar los últimos cinco partidos para calificar, no tener esa presión extra, creo que podemos empezar a sumar desde este domingo y así irnos partido tras partido, jugar, todos sabiendo que todos los puntos que podamos sacar nos pueden acercar a la calificación. Les agradecemos a todos su presencia y bienvenido a la presencia y bienvenido a la presencia. Buenas tardes.